Silom, espero te diviertas. La saga, no sé por qué la estoy haciendo, yo diría más que todo es por nostalgia, puesto que esto fue uno de mis juegos de mi infancia, contándolos de Nintendo y esas cosas, entonces Silom me regaló muchos juegos para mí y entonces me gustó mucho, entonces, Delicious Emily 2, vamos a seguir. Bienvenido, Jacket, tenemos que ayudar al tío Antonio a mantener los restaurantes abiertos, venga, ¿por qué no? Y vamos aquí por ahora, ring ring, soy Emily, hola pequeña, ¿cómo estás? Tío Antonio, qué alegría que hayas llamado, ¿cómo van los restaurantes? Tienen la gracia que lo preguntes, tu primo Marcelo ha vuelto desaparecer y ha dejado el bistro en la estacada, no puedo cerrar los otros restaurantes, te estaría muy agradecido si me echaras una mano. Va siendo hora de que Marcelo sea más responsable. Vale, ¿estaría allí enseguida? No puedo decirle que no a mi tío, gracias pequeña, eres demasiado buena para este viejo tío tuyo. Pues nada, a atender. Emily, estoy muy contento de que quieras ayudarme, te explicaré cómo funciona todo. Vale, ¿quieres jugar primero el nivel de introducción? Bueno, yo ya me lo sé, así que voy a decir que no, porque yo ya lo sé, así que bueno. Bien, 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 qué inesperado placer Antonio, estaba esperando a su negado hijo. Freddy Fries, ¿qué haces aquí? Eres el peor que las ratas. Vigila lo que dices, Napoli, vengo a cobrar una deuda. ¿Una deuda? Sí, su hijo se pasa más tiempo en las carreras que en el negocio, el dinero que tendrá que salir de otro sitio. No recibirás ni un céntimo de mí. Creo que no tienes elección, Antonio. Lo quiero todo de vuelta, hasta el último céntimo. Pondré a dos de mis socios en tu puerta y nadie entrará hasta que des el dinero. Ahora lárgate. ¿Estás bien, tío Antonio? No puedo permitir tener el bistro cerrado. Me temo que no hay suficiente dinero con Marcelo. El bistro no iba bien. Creo que conozco un modo de conseguir algo de dinero. Puedo vender limonada en el parque, ya sabes, del modo en el que me enseñaste. Aquellos eran buenos tiempos. Ya entonces sabía que serías una gran restauradora. No te preocupes, el bistro volverá a abrir pronto. Mientras intenta arreglar tus finanzas. Marcelo también llevaba los libros del restaurante italiano y la crele de la carefetería. Tendré que mirar los libros y ver cómo nos encontramos. Bueno, entonces vamos a empezar en el parque, vendiendo limonada. Iniciar partida para jugar el primer día. Vale. Iniciar partida. El día empieza. El día del parque consigue al menos 700 y el experto es 900. Vale. Bueno, entonces, como tal, entonces vienen los clientes, esperan o miran a ver qué van a pedir. Mira, por lo menos ella quiere dos palomitas. Entonces, las cliqueamos, se las damos y se las pagamos. Pero en este caso vamos a esperar a esta señora. A ver si quiere un refresco o un esto. Mira, esto y esto. Y esto, si le hacemos los dos al tiempo, es un combo. Mira, aquí está. Si varios clientes pagan a la vez, consigues propinas extra. Lo que yo decía. Y las propinas van aquí. Aunque esto de lo de las propinas creo que ya lo quitaron, pero bueno. Mira. Luego también hay gente que se quiere sentar. Que eso está bien. Y ellos pues duran su tiempo esperando a que coman. Y luego ahí sí, uno de ellos viene a pagar y tenemos que limpiar. Entonces, esto sería como si sería, esto es como algo de los sueños. A mí me gustó tener, digamos, me ilusionó de teniendo, querer teniendo algo de esto. Pero como no pude. O sea, no pude, no en el sentido de que no pueda. No, claro que puedo. Pero me lo pensó de dos veces y como solo es un juego de fantasía. Así que las cosas no se dan así por así. Así que bueno. Ya casi nos acercamos al objetivo. Bueno, pero aquí hay un señor. Este es el día primero, menos mal. Porque hay días en los que se despelota uno. Y bueno, si les gusta esta clase de videos. Yo aún así voy a terminar la saga, sí o sí, tranquilos. Pero si les gusta o les disgusta, pues... Denles un manito arriba y apoyenme con este canal, en serio. Voy a traer más videos de estos. O por lo menos de la saga de Emily, que me encanta. De Emily, ¿no? ¿Por qué me gusta esa saga? O sea, literalmente fue mi infancia. El primer juego que jugué de Emily fue el primero. No fue este, fue el otro. Pero, o sea, el primero no tenía historia como tal. El primero era pasar de restaurante a restaurante y ya. Cumplir un número de días. Y ya, eso era todo, literal. Este por lo menos tiene historia. Digámoslo así. Porque la historia como tal es ayudar al tío con el restaurante y ya. Puede que haya algo más. Porque ya no me acuerdo. Hace mucho tiempo lo jugué. Y pues en su día no lo había grabado. Pues porque tenía como, ¿qué? ¿Ocho o nueve años? Entonces, pues eso. Hay dos viejitos. Por lo menos el parque es bonito. O sea, como es el segundo juego. Ellos trataron en hacer todo esto mejor. Y se ve como que la importancia de eso. Y por lo menos las animaciones en tanto del caminar de Emily. Cuando sirve la gaseosa. O el vasito de jugo, digo yo. Que es jugo. Mira. Por ejemplo, cuando va por las palomitas. Hace algo. Cuando va por la gaseosa. Hace algo. La destapa, diría yo. Ay, esto me da tanta nostalgia. En serio. Me da muchísima nostalgia. A ver. Supongo que las rojas. Las palomitas rojas serán las saladas. Y las azules serán o sin nada. O sea, sin sal. O con azúcar. Yo no sé a ustedes cómo les gusten las palomitas. A mí me gustan saladas. Hay gente que le gusta con azúcar. No sé por qué. Pero bueno. Yo respeto eso. Tranquilos. Si es que a ustedes les gusta también con azúcar. Bueno. Esta partecita de aquí. Es el tiempo. Cuando da toda la vuelta. Y llega hasta aquí. Cierra el restaurante. Por así decirlo. O se acaba el día. Por así decirlo. Vale. El restaurante ha cerrado. Así que no entrarán nuevos clientes. Gracias por el dato. Señorita. Dígame que va a pedir. Unas palomitas saladas. Y una gaseosa. Y alcanzamos el nivel experto. Menos mal. Limpiemos. Y nos vamos. Día completado. El parque. El día acabado. Vale. Y todavía pues esto. Como ya saben. Esto es decorar el restaurante. Como para que se vea mejor. Y eso es lo que a mí me gusta. Ir mejorando. Emily. ¿Qué haces aquí? Pensaba que. Que trabajabas en el bistro. Es una larga historia. Te lo contaré luego. A mi mejor amigo se lo cuento todo. Por supuesto. Acabo de volver. De estar con un cliente. Que quería algunos consejos de decoración. Y veo que tú también lo necesitas. El local necesita una mano de pintura. Es viejo. Aunque todavía funciona. Pero tienes razón. Un poco de pintura no vendría mal. Chica. Mi agenda está prácticamente libre. Te ayudaré. Por ser tú. Solo te cobraré los materiales. Es que entre los mejores amigos se ayudan. Iniciar partida. Para jugar el siguiente día. Claro. Pero primero. Aquí a esta hora. Te ofrezco una selección de cambios. Que puedes hacer en tu restaurante. Intenta encontrar la combinación. Que les guste a los clientes. Mira. Por lo menos esto. Te va a decir que es. Ningún puesto puede funcionar. Sin un bonito cartel. Cartel de tienda. Y pues. Estos. Estos valen más. Pues porque. Cobran más. Y todo el estilo. Mostrador. Una simple tabla de madera. No es suficiente como mostrador. Flores. Unas pocas flores por aquí. Animarán a cualquiera. El puesto de palomitas. Es primordial. Vale. Entonces. ¿Cuánto tenemos? 200. Así que vamos a comprar el mostrador. ¿Por qué no? Buena selección. A los clientes les encantará. Intenta encontrar la combinación perfecta. Seguro que consigues más propinas. Si no estoy mal. No se puede. No se puede como tal comprar todo. Porque. No se. Mira. 800. Y ahora 1000. Consejo. Consejo. Los helados se preparan en dos pasos. Primero haz clic en el cono. Y luego en la bola. Si. Esos ya son como pasos de combinación. Y ahora hay otra mesa. Y el puesto está mejor. Diría yo. Y esto también. Porque también brilló. Si. Cuando brilla algo. Es porque eso cambió. O se agregó. Entonces. Lo ideal. Sería hacerlo. Bueno. Entonces vamos a esperar a la señora. A ver que quiere. Pues la mesa casi no cambió. Pero vamos a ahorrar. El dinero. Porque casi no. Causa nada. De sensación. Ni nada por el estilo. Fuera. Bien. Entonces. Como aquí. No todo se puede comprar. Si no estoy mal. Hasta el quinto juego. O el cuarto juego. Se puede comprar todo. O sea. Todo lo que. Se pueda comprar ese día. Y entonces. No. Eso es lo malo. Más que todo. El hecho de no. Comprar todo. Pero bueno. O sea. Por lo menos. Se puede decorar. Así que. Eso me gusta. Mira. Unas palomitas sin sal. Y una gaseosa. Nadie quiere hasta ahora helados. Menos mal. Ah no. O ya lo serví. Ah. No me acuerdo. Vamos a limpiar. Y vamos a darles. Estas dos bebidas. A ellos. Y mágicamente. Les va a aparecer comida. Lo ven. Vale. Entonces. Dos coca colas por aquí. Para la señorita. Vamos a. Vamos a cobrarle. Y vamos a esperar a la niña. Vale. Esto. Lo que iba a decir. No me acuerdo. Dos palomitas. Sin azúcar. Y sin sal. Y sin nada. Puras y duras. Vale. Vale. Entonces. Lo que estaba diciendo. Que era. Así. El mejor amigo de Emily. Es un buen decorador. Diría yo. Esto. Su nombre. Yo lo sé. Pero creo que voy a esperar. A que lo diga. Si no lo dicen. Toda la saga. Se lo voy a decir. Aunque creo que. Se lo tiene que decir. Sí o sí. Porque es como parte de la historia. Creo que cada vez que termina el día. Va a haber una parte de la historia. No lo sé. Bueno. Un helado. Lo ven. Hay una combinación aquí. Si es que no lo han visto. Y cobramos los dos. Vale. Y limpiamos por aquí. A mí me gusta. Esta clase de juegos. Los de. Cada vez que hay que hacer clics. Y entonces el personaje. Se irá moviendo por varios lados. Y entonces. Hay que tener en cuenta. El orden. En el que estamos haciendo los clics. Y la espera. Y la paciencia de los clientes. Y las monedas. Y los puntos. Los combos que hay que hacer. Para ir sumando puntos extra. Eso es lo que más me gusta. O sea. Estar como ocupado con el mouse. Porque nada más estoy ocupado con el mouse. Porque aquí no se usa teclado. Así que para los que tengan el teclado roto. Lo pueden usar. Mira. Dos. Mira. Aquí me equivoqué. Y entonces. Sería mejor. Hacer esto primero. Luego limpiar. Mira. Tomé dos coca colas. Entonces sería. Por error. Entonces. Aquí dice. Si hay algo en la bandeja. Que no haya pedido ningún cliente. Puedes hacer clic. Para deshacerte de ello. Yo en general. No. No le doy clic. O sea. No se lo quito. Porque alguien más lo puede pedir. Como ellos. Entonces me ahorro un paso. O un tiempo. Diría yo. Bueno. Ahora. Lo de los corazones. Según yo. La gente tiene sentimientos. Como todo. Y se supone que están contentos. Cuando tienen el corazón. Están hiper mega contentos. Y se van muy contentos. Cuando están sonriendo nomás. Sin el corazón. Están contentos. Cuando. Ya se les cayó un poquito. La cara. Están como. Sensibles. O alegres. Diría yo. Luego. Estarán. Tipo. Serios. Porque no les ha llegado la comida. O lo que sea. Y luego. Pues. Ups. Lo siento. Y luego. Pues. Puede ser otra cosa. Creo que ya. Ya empiezan a estar enojados. Y entonces. Ya literalmente. Las caras. La cara se les pone roja. Del enojo que están. Y pues claro. Aquí también. Se los. Los. Ellos se pueden ir. Bueno. Menos mal. Ya llegamos al experto. Pida por favor. Mira. Por lo menos. Ahorita está contento. Con el corazón. Y mientras espera. Se le va a ir el corazón. Como ahoritica. Y fuera. Limpiemos. Y nos vamos. Parque terminado. Hora de decorar. Bueno. Vamos a esperar. Alguien. 400. Porque diría yo. Que el más caro. Es el que más deberíamos gastar. Así que vamos a seguir. Oye. He visto entrar y salir a esta gente. Durante días. Estas pobres almas. Necesitan algo. Mis clientes necesitan algo. Si. Necesitan un poco de sigue en sus vidas. Los veo en sus ojos. Podrían usar una buena dosis de mi fantástica guitarra. Fantástica. Te pasas el día en un banco. Punteando algunas cuerdas. Escucha. Que te parece si toco algo de música para tus clientes. Les harás felices. Y yo por fin tendré público. Una situación beneficiosa para ambos. Si. Y no te costaría. Riender de 100. Un poco de diversión no está mala idea. Perfecto. Siki no te fraudará. Está bien Siki. Yo tampoco pienso en eso. Consejo. Al completar el día consigues dinero para decoración. Puedes usarlo para comprar adornos para el restaurante. Sí. Gracias por el consejo. Siki puede divertir a los clientes con su guitarra. Vale. Entonces vamos a dejarlo por aquí. Porque ya es mucho tiempo. Entonces chicos. Espero les haya gustado el video. A mí me encanta. Para mí. Para mi gusto. Y pues. Si quieren. Si quieren. Si alguno me dice que quiere el juego. Como tal. Para que viva lo que yo viví. Que es un juego muy bueno. Se lo recomiendo en serio. Pues me dice. Y yo se le doy el link. ¿Vale? Entonces. Aquí termina el video. ¿De quién? De su ayudante preferido. Y gato. Oye a Ket que les dice. Adiós.